¿Qué tal amigos? Muy buenas noches para todos los seguidores del canal JLFS, el canal que deshabiliza a los héroes como tú. Y esta noche sí que tenemos a un gran héroe, Álvaro Calidad Núñez. Profesor Álvaro, muy buenas noches, reciba un cordial saludo a todos los seguidores. Tenga la amabilidad, profe, y háganos un resumen de su vida deportiva en sus inicios. Bueno, pues inicié, un placer de todos, un saludo especial. Inicie jugando fútbol de buen niño. Desde que me acuerde, fue por ahí nueve años, diez años, en el barrio La Magdalena, adelante. Y pues hice mis pilinos ahí en la liga, en el comité de fútbol de La Magdalena, varios equipos en infantil, y empleo infantil. A los doce trecellitos, la cual fue ese, un poquito volcaba una tradición infantil. Atlántico, y usted es mi gran razón de llamar. Bueno, varios, 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 varios meses de ahí la atención, un año, dos años. Y pues, jugué en torno a la liga, varios equipos como nunca, Armando del Toro, Armando de San Marcos, de San Marcos. Después, ya catorce añitos, vendía para el esporte, en la segunda edición, de UQ, en la segunda edición de la torce años. Mi interés en el Solchito Bacheco, a la torpe de la ciudad Bacheco. Lleva local, Cúcuta Deportivo, para el dirigido de equipo nacional. Y me llevo a mí. Me llevo a mí a jugar de la Cúcuta, para el año ochenta y dos, ochenta y tres, más o menos. Y ahora, pues, me acusé a debutar, de quince años, en la Cúcuta Nacional, en el partido de Cúcuta, en el que está en Colombia. Yo era jugo a niña, le reinicié al profesor Marokí. Y la profesión Marokí, pues, una profesión muy buena. Una de las mejores que ha habido. En Colombia, estuve acá en Tantanfé. Me estuve a Tantanfé. Me estuve a Tantanfé, también en Tantanfé a los dieiséis, siete años. Estuve siete, nueve, ocho años en Tantanfé. Entonces, tuve una lección que me mantuvo al margen dos años del ligamento cruzado anterior cuando volví a ver el juguerell en publicosa la segunda edición primera vez después fui a la ciudad de venezuela y profe usted llega muy temprano al fútbol pero también muy temprano se va como como fue esa experiencia a mí me ha ocurrido así bueno después de la operación duró un año para volver a jugar profesor álvaro núñez calidad núñez como fue bautizado por el mundialista narrador verdad sergio ramírez es un placer de detenerlo aquí en el canal hoteles es el canal que visibiliza a los héroes como tú profe hablemos de la actualidad vemos de la selección infantil del departamento del atlántico cómo va este proceso profe bueno todo comenzó porque el profe joaquín pardo que estaba acá en la selección se anunció hace dos semanas y el coordinador de seleccionarios del departamento me nombró como técnico ya para el equipo el equipo se afine en el sonar que es el impacto con relación a la parte espacial pasto verdad y a la parte climática la preparación física ha tenido en cuenta ese factor para poder desarrollar la parte aeróbica de la capacidad aeróbica de los niños el consumo oxígeno que nos va a faltar mucho ya con el profesor de amigo Garrido que pues estudiante para el físico estamos haciendo el trabajo ya pues articulado con eso para que el niño ya en plato pues no sienta mucho no sienta mucho altura pero sabemos que entonces creo que el sentimiento es el mínimo y que los niños se puedan acomodar muy rápido a la altura profesor álvaro álvaro calidad núñez profe usted era un excelso verdad en la parte central como el central saliendo con la pelota tenía una calidad bastante bastante alta como es su estilo de juego ya como técnico profesor igual siempre me ha gustado la parte técnica del jugador que juegue al piso que tenga inteligencia que se va a poner las piernas que juega a toque corto que juega a toque largo y que juegue muy bien lo que nos gusta a nosotros para que lleno ojalá pues esta selección muestra eso a través de la historia siempre dicen las estadísticas que nosotros tenemos en el nivel universal un doble a lo largo de esta historia usted como entrenador ha tenido la oportunidad de visualizarse en un niño usted con esa calidad que tenía para jugar bueno hemos tenido varios varios a este equipo hay un niño que se llama Alberto Higgi que me gustó mucho porque es un jugador muy inteligente es un jugador de ríos un jugador rápido tiene buenas técnicas un buen cambio de frente y estamos abocándolo porque para que él sea el líder de la defensa y estemos todos tranquilos cuando cuando Alberto esté en la cancha y ojalá pues va a ser el capitán del equipo y bueno como te digo siempre uno quiere uno jugaba ahí en esa posición y el niño Alberto Higgi que tiene esa cualidad y ojalá pues la puede demostrar ya el pacto profesor Álvaro Núñez le agradezco mucho estos minutos le agradecemos su deferencia le invitamos a que siga en Twitter en Instagram en YouTube en Facebook el canal JLCS el canal que visibiliza a los héroes como tú muy agradecido recibo un cordial saludo de todos los seguidores y muchas 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 gracias por estos cortos minutos muchas gracias a ustedes por la oportunidad y poder expresar todos los sentimientos de su gran licencia gracias la promesa de un mañana sin perdón